Y ahora lo que vamos a hacer es un cabecero, ya nada de armarios que parece que se te vienen encima, no, un cabecero que es lo que te faltaba, que enmarque un poquito la cama, que la corone, muy bonito lo vamos a hacer con madera, de una manera muy fácil. Tenemos unos pistoles y unas lamas, son lamas machimbradas, de manera que juntar una con la otra será muy sencillo, oye, y hacemos un cabecero echando chispas que nos quede con ese punto natural que da la madera y bien bonito. Tú sabes cómo se hace todo. Sí, pero tú me vas a ayudar. Bueno, las medidas, 1,60 por 1,30 he pensado. Así que, venga, empezamos marcando. Venga, 1,30, un poquito más, aquí, marcamos, venga, otra también, hacemos de dos en dos, ¿vale? Venga, 1,30. ¿Otro más? No, ya está. Vamos así, poquito a poco, marcamos, así. Para que la gente se haga una idea, 1,60 de ancho y luego 1,30 de altura, ¿vale? Ahora el marco, vamos con el marco. Para fijar estos listones en la pared necesitamos unos agujeros, unos agujeros pasantes. No estaba ni idea lo que estás hablando, pero es igual. Agujero pasante que pasa de un lado al otro, eso es pasante, ¿vale? Venga, sujeta y venga, de lado a lado, unos cuatro en cada listón, ¿vale? Dos. Ahí yo creo que está en el centro, ¿no? Sí, ahí está, sí. Ahí lo vemos, vale, perfecto. Entonces, ahora, sí, quita, quita ya el nivel, lo puedes retirar y ahora yo marco la pared. Vale. Vale. Taquito. Ay, María, que me vienes con unas uñas a hacer estos trabajos, que madre mía. Venga, que no se puede ser tan elegante, ¿eh? No te habéis presumido. Muy bien. Venga, presentamos nivel. María, coloca el nivel. A ver. Ahí. Vale, lo tenemos. Bien, esto si quieres, retira ya. Dale un poquito, ahora soy yo tu pinche. Un poquito más, un poquito más, María. ¡Apa! Voy a ver la pared. Te va, venga. Dale. Una vez que hemos llegado a este punto, ya tenemos el marco, lo que hacemos es presentar las lamas, ya están a nivel, las colocamos aquí en su sitio. A ver, María, si no explico bien, tú me dices, no, mira, ¿es esto? Vale. Y ahora, con un lápiz, le hago una marquita. Aquí y aquí. Y ahora, cortamos. Venga, primera lama. Ahí vamos. Mira lo que hacemos, ¿eh? La presentamos. Y le hacemos una marquita. Taca. Ahí. Vale. Ahora, biberón, le llamo yo. Un poquito de cola blanca. ¡Uy! No pasa nada. Cola de carpintero, también se le llama. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos por aquí un poquito. ¿Tú vas a hacer todo con cola? No. Luego también unas puntitas con la clavadora y ya, tac. Mira, ahora hacemos así. Ponemos la pieza así un poquito. Y para fijar bien, con la clavadora y con la cola blanca, esto está estupendo. Venga, con la última. Ahí vamos. Encajamos. Es que ya hemos cogido la marcha y esto es una maravilla. ¿Cuánto hemos tardado, María, más o menos, en hacer el cabecero? Bueno, está enseguida. ¿Media hora? Más o menos. Vale, perfecto. Esto ya está. Mirad, a ver, hemos estado aquí dudando las dos. Podríamos dejarlo así, ¿eh? Tiene un punto natural muy bonito. Nos gusta ese punto natural, pero queríamos darle un poco de color. Bueno, entonces, fijaos en qué verde más maravilloso tenemos. Sí. ¿Eh? Vamos a ir las dos pintando. ¿Tú con el rodillo te parece bien? Este verde, ¿cómo se llama? Carruaje. Ah, perfecto. Estamos hablando de eso. Verde carruaje. Muy bien. Es un verde, se llama así, verde carruaje. Es un verde más claro que el esmeralda. Y muy bonito. ¿Sabes por qué sé yo el color? Sí, mira, primero todos estos entresijos, los algoditos estos, vamos con la paletina. Y luego voy con el rodillito, estupendamente. Muy bien. O sea, entro en los recovecos siempre con la paletina. Y luego voy con el rodillito. Que por qué sé cómo se llama este verde, que se llama verde carruaje, porque mi abuelo era carpintero. Mi padre también. Y mi abuelo hacía las esquinas de los camiones y de los tractores. Las cartolas. Se llama las cartolas. Eso es. Las cartolas de los carruajes. Y este verde lo he conocido siempre en casa. Un verde precioso. Que también tiene ese punto natural y bonito que va a coger la habitación. Tenemos verdes, verdes diferentes. De cabecero, vamos a colocarle un bonito remate. Un remate al natural. Qué bien. Por aquí también. Sujeta un poquito. El biberón. Mira cómo lo hacemos. El biberón. Le llamamos el biberón. La cola blanca tiene como forma de biberón. Mira, coloco la pieza. Movemos un poquito para expander la cola blanca. Sí. Y vamos con el otro lateral también. Ahí. Bueno María, vamos bien, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Oye, estoy encantada. Sí, pero no des la espalda mujer. Con lo guapa que eres, venga. Estoy encantada. Oye, esta pintura que hemos dado. Sí. Oye, me ha relajado un montón. Me ha gustado mucho, mucho. Vamos con el tercer lateral. Y esto es una matapilla. A ver. Movemos la pieza. Ahí. Para que quede bien. Vale. Y ahora, para reforzar la unión. Ahí. Quieto parado. Vamos a meter unas puntitas. Súper cabecero. Era hora de que se terminara ya con todo, ¿verdad? Sí. Pero estás contenta. Estoy encantada. Estoy encantada de la vida del hogar. Super marcha. Vamos a crear un cabecero. Pero no un cabecero cualquiera. Un cabecero con unas tablas de madero de pino que miden 1,50. De momento las vamos a ir presentando. Las vamos a ir alineando todas a la vez. Muy bien. Venga. Aquí. Súper tablas. Y es que el cabecero que vamos a crear es un cabecero de estos con personalidad. No es así una piecita. No. Un cabecero. Pues sí, ya me gusta. Me gustan a mí. La verdad es que no tengo mucha idea de esto, si quieres que te diga la verdad, pero ya me gustan, ¿eh? ¿Sabes a mí lo que me suele gustar? Por ejemplo, mezclar este tipo de tablas así grandotas con colores suaves, como el rosa. Esa mezcla me gusta, me gusta mucho. Oye, por lo que veo algunas son como más finas, otras más anchotas, ¿eh? Sí. Son un poco... Sí, 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 sí. Las vamos mezclando. Los tonos también parecen un poquito distintos. No, no, no. En realidad es madera de pino, madera que se puede adquirir en cualquier centro de bricolaje, en cualquier serrería. Nadie sabe. Es la madera más popular y la verdad es que es una de las que más solemos utilizar porque es bonita y porque es asequible. Sí. Todo el mundo puede acceder a este tipo de maderas. Yo nunca he hecho nada de esto, ¿eh? La verdad, yo, chica, me dedico a labores administrativas y ahora eso sí, todo el tema del bricolaje siempre me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado de programas y tal. Y bueno, a ver... Un gran requete de moda. Hombre, ¿eh? Nosotros ya llevamos... Mira, yo llego en el programa... Sí. Catorce años. Ya, ya sé, ya sé. ¡Uh! Catorce años. Pero de repente ahora hay que ser programas americanos, programas nacionales, programas de todo. Eso es porque... Pero el bricolaje siempre ha existido. Es muy entretenido y da mucha satisfacción, que eso es muy importante. A mí, desde luego, hacer un cabecero con esto no se me hubiera ocurrido jamás. Vale. Hemos alineado las tablas. Y ahora vamos a crear un perfil para unir estas tablas. Ahora, con esta tabla, unimos todas las piezas a ras y en cada tabla tenemos que meter dos tirafondos. Ya. ¿Vale? Dos aquí, dos aquí, dos allí. Eso es, para que se sujete bien. Vale, ahora te toca a ti. Venga. Que yo nunca uso nada. Bueno, yo tampoco he hecho nunca una nómina y si tuviera que hacerla, pues ya la haría de alguna manera. Venga. ¡Hala! A ver, vamos a ver cómo sale esto. Dos en cada tabla, para que todo quede ahí perfecto. ¿Aquí va bien? Sí, muy bien. Suelta. Eso es. Tira, tira. Espera, que quiero que... Eso es. Que agarre la madera. Te empujo yo así, mira. Bien, 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 bien. Te da miedo. Venga, dale, tranquila. Vale. Ahí, muy bien. Hola, Ana. Venga. Esta está un poco suelta, la madera. Bueno, a ver, voy a meter un poco y luego ya le sujeto. Ya verás tú cómo le cojas a esto, Agustín. Cómo le coja a gusto, verás tú. ¿Hombre? Empiezo yo aquí a... Esto es como poner pipas, ¿eh? Meter tirafondos. Empiezo a meter tirafondos por todos los lados. A ver. Le damos la vuelta. Mira, ahí hay un movimiento que me gusta hacer. Mira, ¿eh? Mueve un poquitito así para que se exponda en la cola. Siempre... Eso es. Eso es. Ahí, ya está. Venga, que haga su efecto y seguimos con los tirafondos. A tope con los tirafondos. Yo te sujeto a ti, ¿eh, Yolanda? Sí. Fijaos, hay veces que parece que no quiere agarrar la madera de abajo y se levanta esta. En estos casos, echamos para atrás el tirafondo y volvemos a intentarlo. Ahora sí. Le hemos dado la vuelta a esta superpieza porque ya unida es una pieza grande y ahora vamos a crear unas ventanillas, unos blocos en la parte de arriba. Entonces, esta pieza, este listón, nos va a servir un poquito de guía, ¿eh? Y voy a ir marcando unas medidas. 15, 10, 15, 10. Esas van a ser las medidas. Ahí voy. Marcamos. 15, 10. Fuera. A ver, que no llego. Fuera. Sigue tú. Venga. Abriendo ventanas, como diría una zapata. ¿Ves? Bien. Ahí vamos. Vamos a ir por aquí. Ahora podemos meter la hoja y vamos allá. Fijaos. 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 A la ventana ya cayó. Ahora, tu turno. Vamos a pintar estas maderas que están sin lijar de blanco. ¿Vale? Abriendo ventanas. Ya sé que la superficie está muy áspera. No importa. Tú no te preocupes. Pinta. Cubre todo bien de blanco. Que luego, cuando la pintura se seque, ya alejaremos, vamos a conseguir un efecto muy interesante. ¿Vale? Voy a dar un poco con la brocha, ¿no? Sí. Los huequitos, ¿verdad? Entre, sí, tabla y tabla, si quieres. Eso es. Para que entre ahí bien la pintura, ¿no? Sí. La veta que se queda un poco así, pero bueno. Más de uno dirá, ¿y no va a lijar antes de pintar? No. Hoy vamos a hacer las cosas un poco diferentes para conseguir resultados también un poco distintos. Venga. Voy para allá. Mira, yo si quieres te voy a hacer los huequitos y tú ya luego vas con el rodillo. Eres tonta. Yo pensaba que... Qué raro con esta mano, ¿no? Pero tenemos un cabecero muy as, pero tocas aquí. Pues sí, la verdad. Ahora vamos a lijar. La pintura blanca va a quedar en la capa más interior. Ah, mira. Y luego la superficie la vamos a dejar suave, suave. Se marca la veta y se consigue un efecto muy interesante. Fíjate. No lo hubiera pensado, la verdad. Bueno, pues bueno, es muy bonito. Pues sí, a ver cómo nos queda. No es complicado y el efecto es fantástico. Venga, a ver, que yo con esto no he hecho limpa. A ver, a ver. No sé cómo va. Ya está conseguido. Dejamos las lijadoras y ahora le vamos a dar la vuelta al cabeceo. Lo vamos a poner contra la pared. Venga. Muy bien. Un, dos, tres. Perfecto. Tienes fuerza tú, ¿eh? Muy bien. Un poquito. A ver, hoy en día se utilizan muchísimo las luces LED. Gastan muy poco dinero y con ellas podemos conseguir efectos muy interesantes. Oye, pues ya me gusta. A ver, a ver, al cabecero. Para hacerlo especial. Para hacerlo un poquito diferente. Vamos a colocarle una tira de LEDs. ¿Dónde? Estas tiras dan un montón de posibilidades y crean ambiente, que es lo más bonito. A ver, a ver. Tienen un papel protector y esto tiene pegamento. Ah, mira, tiene pegamento. Entonces vamos a ir fijándolo. Y eso se adhiere bien ahí. Eso es. Vamos a dejar sobrante y vamos a ir fijando la tira de LED. Mira, yo voy estirando y tú vas presionando con los dedos. ¿Presiona fuerte o fuerte? Sí. Presiona. Sí, 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 sí. Eso es. Hay unos puntos donde podemos cortar y nos podemos adecuar a la forma que queramos. Mira, ahí voy. Suave, suave, tirando. Eso es. Lo estás haciendo muy bien. Presionando. Mira, espera un poquito. Así. Eso es. Vale. Y ahora voy a dejar sobrante para acercarnos por aquí. Y cortamos por las zonas donde está permitido cortar. Ah, mira. Y luego haremos los empalmes. Y tú cuando estés por la noche te vas a acordar de decogarte. Bueno, me voy a acordar de ti, pero así. Pobre. Y luego el cabecero. El cabecero. Así es nuestra gran obra. Vamos, vamos. O sea, con cuatro tablas que se puede hacer esto. No me digas tú, Yolanda. Y una cosa muy importante. Le hemos metido la luz LED y de repente resurge el cabecero. Bueno, con una puerta viejita con la que vamos a crear, atención, un cabecero. Nos interesa porque es una superficie grande. Le tenemos que quitar los pernos, el pomo, dejarla limpia, impecable. Y luego ya empezamos a trabajarla. Y esto va a soltar. Venga. Vale. Vamos por aquí. Toma un top. Sí. Esto lo retiramos. Y ahora, veis, os voy a enseñar una alfombrilla. Que he comprado una alfombrilla bien bonita. Con la que vamos a cubrir este panel. O sea, de alguna manera, con una alfombrilla, hacemos una marquita por aquí. Una un poquito más para arriba. Sí. Perfecto. Ahí. Vale. Con un listón, marcamos. Aquí, fuerte. Vale. Este perno estaba durísimo y no lo hemos quitado, pero no importa porque lo que me interesa es esta pieza. Siga de calar. Sí. Venga. Y ahí voy, ¿eh? Dale. Sujeta. Sí. Lo que voy a hacer es enseñaros una alfombra vinílica. Se suele utilizar para colocar en el suelo, generalmente en la zona de la fregadera o así, donde haya agua. Eso es. Vale. Necesitamos, para unir estas dos piezas, cola de contacto. Sí. La cola que utilizan, por ejemplo, los zapateros. Le damos la vuelta. A esta super alfombra vinílica echamos la cola y la extendemos. ¿Cómo se utiliza la cola de contacto? Es fácil. Tenemos que echar la cola en las dos zonas que vamos a unir y esperar a que el disolvente se evapore. Voy a echar así un poquito y ahora extendemos, ¿eh? Sí. Venga. Vamos allá. Vale. Empieza a mover. Sí. Ahí. Eso es. El disolvente ya se ha evaporado y ahora con mucho cuidadito extendemos la pieza. Aquí vamos a ir a ras. Eso es. Ahí en la otra parte tendremos sobrante. Luego con una cuchilla ya lo cortamos. Pero ahora extendemos bien y con cuidadito y sin prisa, poquito a poco, vamos bajando la pieza y ahí vamos poco a poco, tumbamos la pieza ya del todo y presionamos. Gracias. Que apoyamos en el canto de la puerta y ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Madera alrededor de la puerta hace la función de marco del cabecero. Para unir las tablas, unas pletinas de metal. Vamos allá. A ver. Con mucho cuidadito. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Sí, está. ¿Ya, no? Eso es. Venga. Bueno. Creo que en el mundo tiene que haber de todo, pero lo alocado también me gusta porque de ideas alocadas a veces se sacan elementos de lo más curiosos, como este cabecero que salió a partir de una alfombrilla. No os lo perdáis. De verdad, cabeceros yo he hecho de mil tipos, pero a partir de una alfombrilla creo que es el primero. Estas son tablas, tablas de madera de pino que vienen más chimbradas. En realidad se utilizan para los suelos, esta arima de suelo. Pero a ver, cada uno hace lo que quiere con este material. Entonces, fijaos, unimos las piezas, le damos un poquito fuerte para unirlas de verdad unas con otras y vamos creando lo que queremos. En este caso, un cabecero. Teniendo material y con un poco de idea, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Sin duda. Ahí vamos. Tablas machimbradas. Ayúdame, Carlos. Espera, espera. Mira, aunque estén unidas, a mí me gusta darle con la mazaga. Para que entren bien. Para que entren bien. Muy bien. Y sabes que tengo una maza, que es maza y maraca. Sí, a mí es una, sí, sí. Se va el caimán, se va el caimán. Así con un poco de ritmo. Se va por la marandilla. Venga, un poco de pecito. Y un poco de humor, así, es lo que necesitamos. Venga. Las tablas, perfecto. Yo tengo el taladro, aquí. Aquí lo tengo. Venga, unos tirafondos de la medida adecuada, sujeta y vamos allá. En cada tabla, uno o dos tirafondos. Muy bien, Carlos. Y ya veis que en muy poco tiempo conseguimos un cabecero campestre que de tan sencillo que es, es precioso. Ahora lo vais a ver. A ver, venga, eh, Carlos, con fuerza. Que antes hemos comido un poquito de jamón. Venga, opa. Oh, tiene peso, eh. Sí, sí, pesa. Mira qué bonito. Así también quedaría muy chulo, pero le vamos a dar un toquecito especial. Muy bien. Con este listón vamos a crear una onda. Por ejemplo, algo así. A ver, que vaya ahí un poquito. La curva. Así. ¿Qué te parece? Muy bien. Cojo el lápiz. Venga, como una ola. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuerza desmedida. De espuma blanca y rumor de caracola. Como una ola. Venga, sigue tú. Eso es. Y ahora con la sierra de calar, cortamos y listo. A ver qué tal. Bien, perfecto. Vale. Bueno, y el cabecero. ¿Cómo nos ha quedado el cabecero? ¿Eh? Ole, ole. Me gusta este tipo de oleaje. Sí, sí. Hoy os voy a enseñar a hacer un cabecero. Atención, miradme todos, eh. Más o menos vamos a tardar de 15 a 20 minutos. Y es un cabecero que funciona. Barato, chulo, que queda bien. Que es lo que todo el mundo quiere, sí o no, eh. Bueno, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos tablas de madera de pino. La madera más sencilla del mundo, la que hemos estado hoy utilizando para el suelo. Pero que es una madera muy bonita, que tiene una veta estupenda. Vamos a ir cortando piezas. Las vamos a ir luego colocando todas juntas y ya veréis que funciona. Son tablas de diferentes medidas. Y lo que hago es pegarlas unas a las otras y la parte de abajo la estoy alineando con esta otra tabla. Así. Fijaos, eh. Esto va a ir contra el suelo. Ahora lo vais a entender. Y las tablas, como son de diferentes medidas, la parte de arriba me queda escalonada o a modo castillo. Fijaos aquí. ¿Veis? Ta, 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 ta. Vale. Ahora, muy importante esto que digo. Juntamos todas las piezas. Y para eso presiono de aquí y me aseguro, vale, de que está todo bien. Vale. Perfecto. Las tengo todas ahí bien. Siguiente paso. Cojo esta otra tabla. La coloco aquí y me va a servir para unir todas las tablas. Ahora cojo unos tirafondos, dos aquí, dos allí y algunos en el centro. Y de esta manera cosemos todas las piezas. Es así como se dice, ¿eh? Unimos todas las piezas. Así que vamos allá. La tabla que queda aquí. Esta medida me viene muy bien para una cama de 1,50, que es lo que voy a colocar. Vale. El tirafondo de la largura adecuada, que agarre bien. Eso es. Qué bien vamos. Esta tabla la tenemos cosida. En la parte de arriba, otra tabla. Ahí. Eso es. Y venga, a tope con los tirafondos. Aquí está el supercabecero. Lo que os decía es verdad o es mentira. Un cabecero fácil de hacer, estupendo, rápido, que yo ya me lo estoy imaginando con esa pared de piedra. Esto queda estupendo. Después, el ambiente este campestre que hemos querido potenciar. Lo tenemos reflejado en este cabecero que hemos hecho de una manera muy rápida y que funciona. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal. Y no te olvides de activar la campanita.